¡Muy buenas y bienvenidos! Un viernes más, a la hora de la pelota Ese espacio que abrimos desde tu BR A todo lo que tiene que ver con el mundo pelota Sale, se cree, muy buenas ¿Qué tal estamos? Bien, como todos los días Bien, te veo que estás leyendo ¿Qué pasa? Bien acompañado, estoy memorizando Ah, vale, así me gusta Y llevo un papel, así me acuerdo mal De otra forma no me acuerdo O sea que tengo que solucionar un poco por lo menos Luego no leo nada Ah, sí me gusta, sí me gusta Pero vamos, para que veas que me preocupo Vale, vale, está bien Yo creo que eso es un mérito ya Nada más que por eso tengo una cotización muy exagerada O más Claro, o más Se cree, estás preparado, es nuestro último programa del 2021 Sí, ya lo sé Por eso que sí, estás preparado, sin más Cuando tomo mucha naturalidad Como siempre Como si fuese un día más Eso es, 37 programas, hemos hecho hasta la fecha Sí, desde febrero Ya es buen número Ya me gusta Te gusta, ¿verdad? A ver qué pasa el año que viene Eso es Bueno, para empezar vamos a tratar de acabar este programa, ¿no? Sí Antes de anticiparnos a las cosas Hoy tenemos a Sabia Joven Aquí Sí, la media es... Tú la subes un poquito Pero la media está por los 16 años Sí, sí, muy joven, muy jóvenes Muy jóvenes ¿Te parece? Le saludamos Sí, venga Vamos a saludar A mi derecha tengo a Rubén Campo Muy buenas, Rubén Buenas ¿Qué tal estamos? Bien, muy bien El Otari, que además en compañía del otro invitado En este caso de Sergio Lacalle Muy buenas, Sergio Muy buenas Los dos en categoría cadete Disputáis la final del primer torneo de Najera Sí Este domingo, sí Este domingo Cuéntanos, Campo, que supone una final, no sé ¿Hay nervios? Bueno, no Yo creo que hay que intentar no estar nervioso Si al final, si estás nervioso Vas a salir Vas a jugar peor De lo que creo que sabes Si el problema es que sea inevitable Ya, eso sí Bueno, se intenta Sí, además de verdad A todos Bueno, tú ya vas a estar adquiriendo cierta veteranía Ya has jugado más finales Sí Ya se va cogiendo oficio Pero sí que los nervios Tú date cuenta que todos los botilleros Lo que le dicen siempre al pupilo Es tranquilo No hace más que joderlo Porque cuando más le digas tranquilo, peor Ya Más nervioso está No está en fallo Lo dicen Es su obligación En este caso, Campo, te tocará un poco Ejercer un poco de la mente un poquito más fría, ¿no? Bueno, sí Con Sergio, porque en este caso eres mayor que él, ¿no? Tendrás que controlarlo un poco, ¿no? Hay que intentar ir para el partido bien Empezar bien En tu caso, Sergio, ¿cómo ves? ¿Cómo afrontas el partido? Además, contra rivales que ya habéis ganado en la liguilla Y contesta con dos cojones Contesta, contesta, venga No, a ver, nos ganaron ellos a nosotros Pero, pues, yo voy a estar siempre concentrado Aunque siempre un poco nerviosos siempre Para que mentirnos Pero bueno, ahí está Campo para echarte un capote, ¿no? Sí, sí, seis ¿Hay buena conexión? Buena comprensión Sí, sí, yo creo que jugamos bien entre los dos Rubén Benito, el otro de los invitados Ya todo un experto ya en estar aquí Es pasa de la pelota Sí, un experto Un experto en la materia ¿Te parece que sea experto? Da igual de qué torneo, pero aquí estamos a hablar Da igual de la guardia que del que sea Eso es, eso es ¿Cómo ves a esta pareja de cara al domingo? Bueno, pues es una pareja, está bien Han hecho muy buena liguilla Quedaron segundos, pero eso Perdieron 22-19, como hemos dicho Contra la misma pareja Contra Iluzubieta y Canseco Y bueno, es un partido que A priori está igualado Y también dependerá pues un poco De lo que hemos dicho Sobre todo de los fallos Del nerviosismo Igual de cómo empiecen Luego Campo igual sí que es el más regular De los cuatro Igual los otros pecan algo más de irregulares Y luego Sergio pues le puede pecar Sobre todo la juventud O como decíamos De las primeras finales o así que En experiencia En experiencia, eso es Igual Campo es el que más sabemos Lo que va a jugar Por decir de alguna manera ¿Tu abuelo te anima o te desanima? Mi abuelo me anima mucho Te anima mucho, pero lo consigue ¿Te anima de verdad? Sí, siempre es el que está ahí Y encima me da buenos consejos Eso seguro, eso no tengo ninguna duda Campo, decía Rubén Que Campo es el más regular de los cuatro Que Campo sabemos a lo que va a jugar ¿A qué vas a jugar? Pues dependiendo del partido también No sé, sabemos cómo son Ya hemos jugado bastantes veces con ellos Bueno, tenemos que hacer el buen partido Para poder ganar Y ellos también si quieren ganar Eso también, ellos también ¿Dónde puede estar la clave? ¿Atrás? Muchas cosas El que falle menos También el que falle menos El que esté más acertado Sí, un poco de todo También eso se va viendo A medida que va pasando el partido Secre, haznos una radiografía Yo creo que la clave ¿O cómo son? La clave puede estar en la calle Porque más o menos Vosotros estáis ya sentados En esa categoría Y la calle es más novato Va a presión que te está metiendo El Secre, madre mía No, es que Si la presión es en la meta O no la va a tener Y yo digo que está en él Porque si las pelotas Pueden con la lesería Depende de cómo sean Pues lo van a fastidiar Luego, el temperamento No sé si es tranquilo o no A los otros tres ya los conozco Jugando a ti te conozco menos Por eso te digo que la clave puede estar En la diferencia de edad Que es lo que me refería al principio Sí, que en estas categorías Muchas veces lo he comentado Y cuanto más vas bajando Se nota también bastante Eso es Rubén no sé Que es uno de los dos Contanos un poco Cómo son Cada uno de los retras Bueno, pues como decía Campo sobre todo Es como se suele decir Muy listo jugando En plan Sabe lo que hace en cada momento Y no es por echarle Sueles ni nada Si le estás de acuerdo Le dices Sobre todo Pues eso Igual Lo que decimos Arriesga Cuando la ve clara Por decir de alguna manera Y luego Sergio Pues bueno En infantil Ese año pasado Hizo Era el rey Como se dice La categoría Si no estoy equivocado Creo que gano el cuatro y medio Y el mano a mano Bastante cómodo Sí Y ahora en esta categoría Pues sobre todo Está haciendo un poco más Al material A cómo viene la pelota El pillarle en el momento exacto La pelota El bote Todo eso Pero bueno Cuerpo ya tiene para jugar Y ahora hay que ir metiendo partidos Sobre todo Oye, hablando de cuerpo Y yo a ti no te había visto En dos años En dos años ¿Tú has podido crecer medio metro o cuánto? Sí En cuarentena No, no, no Te hablo en serio En cuarentena Y después de cuarentena La verdad es que Fegué bastante estirón Pero vamos Cuarta y media seguro Yo cuando te vi No sabía quién eras Cuando después de la pandemia Aparte de altura También he cambiado más De todo en general Sí Pero sobre todo Se nota más En la altura Has cambiado de todo O sea Eres un adolescente Hecho y derecho Pero Y yo me sorprendió mucho La estatura tuya Lo cual Es honroso O por lo menos El ser alto ahora Yo creo que se lleva Más que ese bajo ¿No? Pues a ver No sé Las chicas los prefieren altos Dicen No sé Pues yo creo que es verdad ¿Eso que era en tu época O es ahora? En mi época yo era alto Ah vale Sí que me preferían Rubén ¿Cómo lo ves ahora? Eso de lo de la altura ¿Afecta o no afecta? No sé ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Estáis en edad? Ya está Yo creo que estáis No sé si estáis siendo sinceros La altura es una virtud más Sí Hombre En el deporte y en todo En todo Por eso te quiero decir Que es que Si dices la verdad La altura favorece En el deporte Y en la vida normal Y en pelota también Está claro Y la estatura que habías preguntado Yo soy de la estatura media Bueno pues con la estatura media Soy un tío normal De hecho ya hemos comentado muchas veces Que el patrón Sobre todo ya hablando un poco De pelota profesional El patrón que buscan Es un perfil determinado Y hay excepciones Un 87 Hay raras excepciones Y la última ya la hemos comentado El paso al profesional de Gascue Por ejemplo Que no da con ese perfil Y Maz Y para de contar Eso es El resto pues tienen que ser 1,90 Y que tengan buenas manos Y muy altos Alviso, Zabaleta Esos tienen que ser Los zagueros de ahora Si, tienen más fuerza Y hacen mucho daño De todas las formas El otro Esos zagueros pegadores Te voy a decir una cosa Esos que has puesto de ejemplo Que son Zabaleta Rezusta Alviso Y ahora Maris Correna Sí, los cuatro mejores Son los mejores ¿Tú qué crees? ¿Que les conviene más Pelota de mucho tiro O de menos tiro? ¿Y vosotros? ¿Qué creéis? Pues hombre Sobre todo depende también Como De la coordinación Que tengan ellos mismos Por ejemplo A Maris Correna Una pelota que le vaya por abajo Le va a costar mucho más Que por ejemplo A Imad Pero por ejemplo A Zabaleta Igual una pelota Que ya que él tiene Por ejemplo poder También le viene bien Eso es como todo Cuando atacas Prefieres que la pelota Tenga más salida Luego como decimos Por ejemplo Yo creo que Rezusta Puede medir un 80 Pero por ejemplo Las pruebas físicas Cuando se hacen en Aspe Yo tengo entendido Que es el mejor de todos Es el más atleta De Aspe Por ejemplo Igual por la que decimos Pelotas de menos tiro La razón es muy sencilla Todos cogerían el bote De la misma forma Un bote noble Más bien noble Y la fuerza se vería Muchísimo más Porque le dan perfectamente Y los dos tienen menos Entonces dominarían más Lo que pasa es que Esas pelotas Como dice esto Maris Corriena Vienen a tal velocidad Que encajarlas Es mucho más difícil Yo me acuerdo C.C. Haga Pelotero Que habéis oído nombrar No tenía buena zurda Tenía una derecha explosiva Y cuando le ponían Una pelota Que tiraba mucho Lo pasaba muy mal Se echaba encima Cuando le ponían Una pelota Un poco más lenta Era inaguantable Marca la diferencia Eso es Eso es lo que creo yo No sé si vosotros Queréis lo mismo Técnicamente Sí, sí, sí Aunque a C.C. Haga No le he visto mucho jugar La verdad Bueno, tú no Pero tú por experiencia Me imagino que sabrás Que si te viene la pelota Más sana Le das más a gusto Sí, hombre Y gozas mucho más Sí, sí Y si en igualdad De condiciones De igual bote ¿Quién saca más la pelota? El que más fuerza tenga Sí El que más palanca tenga Creo yo Sí, sí, sí Hablo de zagueros El delantero sin embargo Ahí yo igual lo veo diferente Igual la pelota rápida Es mejor para rematar Sí, también Porque hace más daño Sí, puede ser, sí Ya puedes meter un gancho perfecto Que como no tenga la pelota salida Se quede muerta Al final no mueves al contrario Eso es O se te queda a los pies del otro Al contrario Al final Por eso yo cuando juegan Para atacar Tiene que tener la pelota velocidad Así es Cuando juegan de parejas Y consultan la pelota Porque si se preguntan Una otra pelota Habrá que ver Que es la mejor para los dos No solo para uno Claro, pero Hay uno Seguramente que diría A mí esta Y el otro diría A mí la otra Bueno, pero yo creo que también Cuando se juega a parejas También otra forma También es Qué les hace más daño A ellos Al rival Sí, eso es lo que dicen siempre Yo Yo creo que también No digo que no Pero yo siempre Jugaría con la pelota Que a mí me gusta Siempre Pero si a la pelota Que a ti te gusta Resulta que al otro Le va mejor Hay que también un poco Sí, hombre Hay que mirar también Todo lo que decimos Pero al final Eso se ve en el momento Pero es que jugar a gusto Es lo mejor del mundo Joder, para rendir Es que es lo mejor Yo no digo que no Hay muchos que dicen Saca la pelota Que le va en contra Al contrario Pero si a mí me disgusta También me cago en diez A eso me refiero Me refiero que Hay que barajar también Todos los parámetros Si yo con la que estoy jugando Y estoy cómodo Y aunque el otro vaya bien A mí me va mejor Pues subo con la mía Pero si hay una pelota Que a mí me va un poquito peor Pero a él le hace mucho más daño Pues igual yo me fastidio un poco Porque sé que a él Él va a sufrir más Digo yo No sé la forma de verlo Entonces, ya en la pregunta del millón ¿Sería mejor la pelota homologada? ¿O no? ¿O tenemos que seguir? Como un para todos Claro Pregunto O la pelota hecha para un tipo de frontones Fíjate en otros deportes ¿Qué hay en otros deportes? ¿En fútbol qué hay? Este deporte es distinto a todo Porque es muy artesana En fútbol, en baloncesto, en balonmano La pelota tiene que tener unas medidas Y ya está, ¿no? Es así En peso Y un peso tendrá también, ¿no? Sí, unas medidas y un peso Eso es Y tienes una horquilla En hockey Pues en hockey tienes el stick Que mide lo que mide Y pesa lo que pesa Pues me supongo que en todos los deportes Dentro de esa homologación Tendrás, pues como todo Yo creo que sí que habría que homologar Aquí lo único que varía muchísimo más Que los otros deportes Porque los campos de fútbol Pueden ser más grandes O menos grandes Pero ahora más o menos Todo está con un yerbín perfecto Pero aquí el frontón es lo mismo El frontón es distinto Pero dándole la vuelta Por hacer un poco de abogado del diablo En el caso del fútbol Lo mismo no es jugar No es lo mismo jugar en un césped Que jugar en una hierba artificial No es jugar en un césped Con la hierba a tanta altura Que jugar en ese mismo césped Pero con la altura mucho más baja Es decir, yo creo que Son las condiciones que hay En el tema de la homologación Pero en el fútbol, por ejemplo Todas las exigencias Vamos a ver Si tuve un equipo de fútbol Te sacará la hierbina La medida justa No creo que el entrenador Diga darle más altura Bueno, depende Yo veo los yerbines Que son alfombras Sí, pero tú estás hablando De categorías profesionales Sí, claro Vete al campo aficionado Vete al campo aficionado No, no veo No voy Porque sé que hay barro Hay piedras Hay de todo Eso es Claro Y es mucho más difícil Claro No es lo mismo jugar En un campo de hierba natural Yo qué sé Que esté cuidado Que en otro En lo que a lo mejor Pues bueno Lo que surja Y venga No es que no es compensa hoy Pues el equipo ¿Cómo está? El equipo Pues el equipo rival Que juega mucho Pues a encharcarlo Para que no se pueda jugar Sí, eso es lo que hacía Por ejemplo El entrenador del Bilbao Antes El Clemente Pero yo lo que te digo Es una cosa Cuando se hace una referencia Normalmente se va Al máximo A la máxima calidad Ahí es donde tenemos La referencia Por eso profesionales Por ejemplo En el caso del fútbol Eso te digo Hay que tener unas medidas Unas cosas Una reglamentación Y en pelota Tiene que haber pelotas Adecuadas a cada frontón Por lo menos A cada tipo de frontón Hay frontones Que son muy similares Sí Y hay frontones Que son tan distintos Que no admiten El mismo material De hecho En el Alarraga Creo que cuesta mucho Poner pelotas Pues porque El frontis Es muy seco Es seco El suelo tira Es muy difícil Dicen los técnicos ¿Cómo veis vosotros Esto del material? ¿Lo acusáis por ejemplo Cuando vais A algunos frontones Que son diferentes? Aunque sea el mismo material Por ejemplo Yo el otro día Estaba en Sopelana jugando Y había unas pelotas Que andaban un montón Y claro Tú sacas a largo Bota delante del 7 Al rebote No hay quien lleve esa pelota Entonces yo creo que ahí Deberían de sacar Depende también Cada frontón Una pelota más muerta Una pelota más viva O más prudente Joder No exagera tanto Porque luego al final Sacas Se te va directamente El rebote Y no hay nada que hacer Y además Esos partidos No duran Es mejor que haya de menos Que de más Para haber pelota Que haya de menos Y para jugar también Para jugar también Al final si te ganan Es porque es mejor No tienes que ganar tú Porque una pelota es excesiva Yo me acuerdo En el profesionalismo de antes Que había mucho dinero en apuestas Y por supuesto Había mucha trampa La trampa estaba en el material Siempre Yo me acuerdo Por ejemplo Había un caso claro En la segunda Digamos En la segunda fase de calidad Por ejemplo Jugaba Marín De Tricio No sé si habéis oído Y había otro Maíz Hermano de Maíz Hermano El segundo Pues que era un peso pesado Pero de estos Hasta con barriga Era un peso pesado Del todo Y Marín era Habilidoso Pues pesaría Muchos menos kilos Que él Y mucha menos estatura Pues cuando querían Que ganase Marín Le ponían una pelota lenta Y le hacía atrizas Si querían Le ponían una pelota de tiro Y Marín se pasaba el rato Renegando Y no dando a nada Eso Que es exagerado En menos dimensión También ocurre Yo creo Que no tenía que haber Pelotas Para igualar el partido Sino Pelotas homologadas Conforme a Tipos de front Sería lo justo Pero homologadas Pero ahí dice la gente Que no Hay gente que dice Ah no Aquí la pelota es así Y lo dicen Y tira Y siempre así Y no evoluciona ¿Quién tendría Que hacer eso? ¿Quién tendría que Dar el primer paso Para tratar de homologarlo? ¿Las federaciones? ¿Empezar desde el campo aficionado? ¿O empezar ya directamente En el campo profesional? Sería como todo Que se unirían Por ejemplo Desde Bueno si es que no se unen Para hacer un calendario De torneos Porque ahora mismo En plan Se va a jugar la liga vasca Dentro de poco Que pertenece a la federación Vasca de pelota Se va a jugar el de España Al final están como siempre Tirándose De un tejado al otro Al final si no se ponen de acuerdo En nada Es muy difícil Que evolucione esto De alguna manera La pelota No se pone de acuerdo Ni en grupos de cuatro Si hay cuatro Se llaman mal Dos contra dos Si hay mil Quinientos contra quinientos En todos los sitios Que hay pelota Hay división En todos Ni en los clubes En Navarra este año No han habido interpueblos Han tenido problemas Sí Han discutido Total que han jodido A los chavales Han quitado interpueblos En el caso Por ejemplo Del torneo de Najera El tema del material Bueno pues sobre todo Como he dicho Siempre se prioriza más Que haya Sobre todo Que se vea partido Que no se vaya El partido Por 18 Una Y que sean 18 saques Al final Porque es que eso No disfruta Ni el que gana Ni el que pierde Y mucho menos No gana nadie En ese partido Pues sobre todo En plan Si está En la selección de material Por ejemplo Si que la llevan Solo Zabal Y Y Javier Tuesta Así Las pelotas Las da la Federación Riojana Nos las está dejando Y pues se está eligiendo El material Acorde a los partidos Que se van a disputar En algunos partidos Se vio un material Bastante lento En algunos he visto Pues Pues sí Igual La que dices Luego igual también Si son pelotarís Que pelotean Sobre todo bastante Igual se puede Al final se terminan Desgastando las pelotas Y la que decimos Se queda El partido Pues eso ¿A vosotros qué os parece Lo que han puesto Una jera? Han cambiado las pelotas Se han cambiado Pero bueno Yo esto Ya los he visto Ya ya Pero bueno Que se oye Simplemente Es una representación De un partido De este torneo En el que se vea Todo esto es Todo esto es El artista Ya 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 lo sé El que hace y deshace Pues como artista Cuéntanos un poco Bueno pues ahí Estamos viendo El partido De la segunda De las segundas Semifinales En categoría infantil De azul Están jugando Javier Tuesta Y Paraguayo Séptimo Y Andrés Gómez Del Rey Segundo Los dos del club De Najera Que jugaron Contra Oyeri Zaguirre Y Dinigo Alverdi Que son del club De Ataún Y pues ganaron Los colorados 18-7 Y este domingo Pues a partir De las cinco Jugarán la final Sin papel Todo esto sin papel No lo digo Porque los espectadores Igual piensan Que está ahí No, no Sin papel Contra Antimas Veres Segundo Y Arteche Arteche para mí Ese ha sido El descubrimiento Máximo De la pelota Quitando Los hermanos Landa Sí Eso es ya Eso es un ejemplo Ya de la pelota Infantil Pero ya como pelotari Más hecho Arteche me ha dejado Loco a mí Y ahora aquí Estamos viendo Este es de ¿Sabes quién es Arteche? Espera un poco Espera un poco Para que Rubén Para que Rubén Nos diga quién es Este es de categoría Señor De rojo Están jugando Julen Alverdi Y Aymar Morgache Barría Contra Adrián Prado Y Javier Coirán Que ganaron Bastante fácil Más esperado Más fácil de lo esperado 22-5 Y pues en principio Se esperaba un partido Igualado Pero Los rojos No tuvieron el día Ellos mismos Me dijeron que había sido El peor partido del año Que habían hecho Y lo hicieron los dos a la vez Porque cuando lo hace uno Pues bueno Puede pasar un poco Más disimulado Pero cuando lo hacen los dos Sobre todo Como estamos viendo Javier Coirán Que es el zaguero azul Está en la órbita De Baico Y sobre todo Tiene bastante poder Sobre todo con la derecha Y sobre todo Más con la izquierda aún Y como decíamos En este caso por ejemplo Le pudo venir bien el material No, yo le pregunté Le vino muy bien Claro, porque era una pelota Que le daba tiempo Que No fallaba No fallaba Claro, cuando lo que decíamos Si viene una pelota por abajo A este chico le cuesta muchísimo todavía Pues él lo dijo Él dice Joder, a mí este material Con este Da gusto Y pues este domingo Tendrán la final Contra Sergio Gutiérrez Y Jorge Sánchez Del club San Cosme Y pues Tres riojanos En la final de señor Más luego Los cuatro riojanos Que tendremos en cadetes Que son Iruzu Vieta Y Canseco Contra Rubén Campo Y Sergio Lacalle O estáis nosotros Contra Otairi Sí La semifinal La semifinal Otairi no vino muy fino Ese día No, estaba jodido Dijo de la espalda Que le pegó un tiro A mí El padre fue más Más sincero Dice Mi hijo es muy irregular Y hoy le ha tocado La parte mala Lo dijo Al final Sí, también es irregular Pero sobre todo En plan Alterno partido Es un partido Siquito muy bueno Que arriesgó bastante Ganó prácticamente todo El primero Sí Luego ya contra estos Pues Por ejemplo Antimas Veres Que el hermano mayor Jugó bien Pero lo único Que el partido Sobre todo Estos fallaron muy poca pelota Y Otairi falló todas Al final Cuando uno no falla Ni le falló Yo te diría más Otairi jugó mal Para mí jugó mal Jugó mal Sí Pero estos jugaron también bien Joder Estos hicieron lo que tienen que hacer Ganar fácil Estos hicieron eso Lo que tenían que hacer En principio Si no era partido para ellos Ellos al final jugaron Era partido Yo creo que iba a ser mucho más difícil Para los otros Iban a ganar A Untairi y Antimas Veres Y le ganó con el culo Y ya está Bueno, con la mano Eso es Con la mano siempre Con el culo Un poco complicado ganar Si os parece Hacemos una pequeña pausa Y enseguida volvemos Gobierno de La Rioja